oh amigo no loco y bueno chicos miren y bienvenidos chicos como están bien es un nuevo vídeo en mi canal y bueno chicos miren el día de hoy tenemos lo que es miren acá tenemos la nueva ump chicos día bulla 2021 la nueva ump evolutiva chicos miren no amigo miren está buenísima chicos miren no se repasaron con esta ump con la animación bueno miren aquí tenemos mayor de daño mayor velocidad de disparo y menor velocidad de recarga y se infligue daño adicional con esta arma después de levantarla durante 100 segundos ok ahí está miren el límite ojo miren fue el efecto de asesinato efecto de golpe efecto de disparo anuncios de asesinato a ver mejora de atributo bueno lo que yo mencioné hace rato y eso serían los privilegios que incluye esta ump chicos ahí está miren nivel 1 nivel 2 3 4 5 6 y 7 con el emote chicos está muy bueno a ver vamos a ver si la podemos conseguir aunque no aunque no nunca se va a poder conseguir a nueve diamantes chicos pero vamos a eliminar estas dos cajas como siempre y vamos a hacer el bug a ver el bug para obtener acá no recuerdo de nuevo y acá hacemos varias veces chicos tocamos ahí varias veces el premio mayor y le damos a girar a ver gente y no chicos nos tocó lo que sería el material este para evolucionar bueno vamos a darle un giro más de 19 chicos un giro más de 19 a ver si nos sale no amigos no amigos no no amigos no no amigos no pudimos obtener gente la ump día bulla 2021 a solo 19 diamantes gente no amigos ahí le saco un screenshot amigo no amigo no ni yo me la creo hermano ni yo me la creo gente pudimos obtener vamos a equiparla chicos a ver por acá armas y ahí está chicos mostrar en el lobby ahí está la pudimos obtener este es el bug asegurado chicos para poder sacar la nueva uvp y bueno chicos déjenme su super like aquí abajo y suscríbanse al canal gente yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós